¿Por qué te empeñas en dejarme así? Si toda mi alma se ha quedado en ti La, 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 esta amargura que dejaste en mí Sentirás tú también Solo quiero que sepas Que siempre fui sincero Y que porque te quiero Pensaré siempre en ti Que ahora me arrepiento No haberte comprendido Matando así el cariño Que sentiste por mí Y esperándote siempre Estaré mientras viva Con la fe de que un día Has de volver a mí No haberte perdido No haberte perdido Y esperándote siempre Estaré mientras viva Con la fe de que un día Has de volver a mí Muy cerca de mí Muy cerca de mí Muy cerca de mí